Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Muli y vamos a divertirnos un rato en Squadbusters. Vamos a pasar al juego, vamos a gastarnos el orito, ya que tenemos 581.000 de oro, en comprar panqueques hasta que me toque el minero, oleo, ¿vale? Vamos a comprar la oferta, vamos a comprar, no creo que con un cofre nos llegue, así que vamos a comprar un par de ofertas, con estos 10.000 de oro y vamos a abrir cofrecitos, ¿vale? Vamos a hasta dejarnos 10, vamos a ver si con esto es suficiente. Vamos a reclamar esta recompensa, que me puede tocar personaje nuevo y tiene pinta... ¡Leoncito! No hacía falta comprar tanto, solo con una oferta me hubiese tocado, espectacular. Vaya inicio de vídeo, pues no sé si seguiré abriendo, no sé si seguiré abriendo cofres, la verdad, ¿qué queréis que os diga? Me ha tocado Leoncito, vamos a verlo, ¿dónde está? Aquí, Leoncito. Antes que el minero, ¿eh? Te da un hechizo de invisibilidad, la verdad es que he evolucionado incluso a las arqueras, pero no me han salido en partida. Vamos a ver si puedo reclamar aquí un tiquecito. Vamos a reclamar esto y a ver si me puede tocar las arqueras. Voy a esperar abrir este cofre especial, igual que este, para cuando me toque el minero. ¿Me puede tocar las arqueras? No me puede tocar ni las arqueras, ni nuestro querido León. Vamos a abrir, venga, vamos a abrir cofrecito. Super big, creo que 12, 12 personajes, 13 de la gallinita. Vamos a abrir, es que este especial, claro, no me puede tocar el minero, porque no es de los magmáticos, de los cofres magmáticos. Bien, y mira, no tengo suficientes para abrir el siguiente, así que vamos a proceder a jugar. Vamos a subir a la gallinita que me ha tocado, y estoy ya algo más cerca de tenerla para Ultra. Que la verdad, me queda conseguir 300 gallinitas, bebé. Y luego a Jessie, que sí que la verdad aquí me queda bastante más. Conseguir los personajes en Ultra es complicadísimo. Así que vamos a proceder a jugar. Y, fijaros qué suerte, compramos ofertas hasta que me toca León, y solo con una hubiese sido suficiente. ¿Vale? Vamos allá. Vamos a ver, empezamos con Reina Arquera. Me hubiese venido mejor realmente el Gregg, pero bueno, no nos vamos a quejar, que Reina Arquera, una épica nada más empezar, está requete bien. Voy a coger el Gregg de Montapuerco, porque necesito chicha, necesito chichilla para coger más personajes. Vamos a coger Bárbaro para que tanque a nuestra querida Reina Arquera. ¿Dónde está el cofre? Aquí. Pues vamos a coger al Primo para que tanquee. Sí que es cierto que hubiese sido mejor Jessie, por el hecho que... Pues vamos a coger esto. ¿Qué querés que te diga? Me viene muy bien la torreta. Que me vaya matando y farmeando los monstruos tranquilamente. Me viene bien. Vamos a coger aquí esto, el primito. ¡Ay! Ahora ya han se aprovechado de mis cositas. Vale. Cogemos esto y cogemos esto. Tenemos aquí un gorrón. Vamos a fusionar al Primo. Y vamos a tirarle un rayito a este. Para fastidiarle. Y vamos para allá. Vale. El P.E.K.K.A. me está fastidiando aquí bastante. Vamos a matar a este mini P.E.K.K.A. que me da... Que me da un Pancakes. Mira, tenemos aquí un Pancake también. Vamos a coger esto. Vamos a matar a Lassie. Este perro se llama Lassie, que lo vi el otro día. Me llamó bastante la atención. Vamos a fusionar al Bárbaro. Cogemos moneditas. Vamos a coger este árbol. Antes de que se quite. Y este cofre. Otra Reina Arquera. Fijaros que suerte estoy teniendo. Oye. Hay que ganar la partida. Así que bandidita que me dé gemas es lo ideal. Tengo aquí relojitos. Me vienen muy bien. Tengo aquí el apuntador de mi hijo. Que me ayuda un poquito. Diciéndome dónde tengo relojes. Y mirad qué bien me viene esta torreta, amiga. Y vamos a tirar esto por aquí. Cogemos esto. Vamos a matar a Lassie. Y vamos a quitar estos árboles rápido. Es que no lo tengo fusionado a Gregg. Entonces esto me retrasa un poquito. Pero bueno. Aquí estamos. Vamos a coger a Jesse. Ya no creo que talen muchos más árboles. Vamos a tirar esto rápido. Nos ponemos segundos. Vamos a recargar turbos para cuando tenga que escapar. Peca afuera. Una llavecita. Me viene espectacular. Viene el bárbaro. Vamos a quitar esto de aquí. No, no, mierda. He cogido a Dottorti por error. No me viene bien. Relojito. Vamos a coger abrir cofre. Que me vendrá bien fusionar a la reina arquera. Tengo oro de sobra. Necesito gemas. Vamos aquí. 20 segundos. Cogemos esto. Cogemos turbo. No gastamos turbo. Nos aprovechamos de estas gemitas que van a quedar por aquí. Ahora sí que gastamos turbos. 7 segundos. Que no me golpeen. Quedamos segundos. Segundos. No. Oh, segundo creo. Segundo. Segundito. Aquí te dan un mogollón de gemas. 400 y pico más que dar segundo. Pues 619 que para el pase de gemas está espectacular. Y vamos a abrir el cofrecito y jugar una partidita más. Uh, 18 matones. Nos da para subirlo. Y mira, lo podemos evolucionar. Y ya tenemos 5 de super. Vamos a coger esto de Lassie. Y... Vale. Tenemos aquí gratis 5 panqueques que nos regala el propio juego diario. Ya veis que estoy grabando bien tempranito. Y vamos a jugar una partidita más. Vamos a comprar un cofrecito. Cogemos a Greg. Y vamos a abrir el cofrecito en la cajita azul. Que nos viene bastante bien. Y vamos a coger ya el cofrecito. Se gana con gemas, ¿no? Pues vamos a coger al mercader. Y abrimos ya rápido otro cofrecito. La chica tanque. Espectacular la chica tanque. Vamos a tirar el rayo para farmear un poquito más rápido. Que como no tengo el tanque. Vamos a ir ya por él. Mira, cogemos otro cofre. Y otra. Uh, tenía león. Que he conseguido... He conseguido a león ahora. Querido hijo. Lo acabo de conseguir... En este videito. Vale. Eh... ¿Dónde está el tanque? Quiero el tanque, tío. Quiero el tanque ya. Eh... Quiero ver dónde está el tanque. No me encuentro... Al P.E.K.K.A. No nos vamos a enfrentar. ¿Dónde está el tanque, tío? A ver. Vamos a buscar el tanque. Sí. Tengo que coger cofrecito. Que ya tengo monedas. Eh... Vamos a coger... Al primo. Dejamos a este mini P.E.K.K.A. Bastante muerto. Y quiero saber dónde está el maldito tanque. De la chica esta, eh. Vamos a coger... Aquí está. Cogete. Móntate. Vamos a tirarnos la furia para matar todo esto rápido. Y como tengo dos chicas tanque, nos quedamos aquí farmeando hasta que salga el siguiente tanque. Y vamos a por otro cofrecito, como lo dice aquí el apuntador. Y fusionamos a la chica tanque. Espectacular. Fantasía. Vale. Otra chica tanque. Quizá sea la mejor tropa de squadbusters la chica tanque. A mí me lo parece, tío. Y aún más ahora que la tengo evolucionada. Nos vamos a coger a Penny, que nos dé el mapita. ¿Dónde ha salido el mapita? Que no lo veo. No, no me mates al... Me cago en amar. Mirad cómo se baja la chica tanque. Ahora, vamos a coger médico, que hay que curar aquí a mi mercader. Ah, vale. Ya veo dónde es el mapita. Aquí abajo. Vamos a coger este. Vamos bastante mal de posición, ¿eh? No tengo aquí suficiente oro para coger... Tiramos muy mal ese rayo. Ya tenemos para coger cofre. Vamos a coger... No, iba a coger a Max, pero... Mejor, prefiero el médico, ¿eh? Vamos a farmear estos árboles. Y coger gemitas. Uy, qué mal. Este P.E.K.K.A. me está fastidiando. Me deja pasar. Cogemos estas gemas. Mira qué rápido. Ha matado a uno. No. ¡Ah! Tenía ahí a... Puedes quedarte pillado. Gracias. Se queda pillado ahí el P.E.K.K.A. Y nos lo bajamos enseguida. La verdad que sí. No, no, no. Me quiere matar. Me han matado al Rey Royal. Me cago en la mar. ¡Eh! Este se ha quedado ahí pillado. Sexto. Necesito gemas. No, 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 no. Quinto. 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 Bueno, 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 bueno. Nos ha fastidiado ahí. Pues no me ha matado al Rey Royal. Al, aquí me mataron. Que murió en seguidísima, tío. No sé qué ha pasado ahí. Quinto. Vamos a abrir cofrecito. Súper grande con varios personajes. Oye, ¿no tenía un por dos? Pensé que tenía... Ah, el por dos debía de ser de uno, de lo anterior. Y vamos a coger aquí, de eliminar a pequitos. Y nada, chavales. Vamos a dejar el videíto por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido. Nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros enemigos. Espero que os cuente en el siguiente vídeo. No me falléis.